Casi estaba amaneciendo Que goza todo el pueblo en tiempos de navidad Era gente tan bonita, tan sencilla y bullanguera Que me cambié la pijama, bajando de un solo salto Y empecé a bailar en la acera El grupo que se acercaba, a coro venía cantando Vecino, rápido venga y traiga lo que usted quiera Que en estos tiempos estamos gozando ¿Qué es lo que pasa? Ay miro al grupo siempre gozando Gozando, gozando Ramiro sigue bailando Bailando, bailando Que amanece el más bonito Que nunca termine Y el puma de enamorado Siempre enamorado Y yo que sigo encendido Pero que enamorado Son chicas Los papillos Todos los tíos Cuidado Más grande se hace a la bulla Bailando, bailando Todos gozan de la fiesta Gozando, gozando El sol casi ya salía Seguía la alegría A coro todos decía Que siga la fiesta Gozando, gozando, gozando A mi abuelita Y aquí adiós Tiene de la esquina Compada Guay, guarda, gente Más grande se hace a la bulla 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 Gracias por ver el video